Así de pronto En este momento Recuerdo las cosas Que vivimos los dos Momentos Que llevo grabados Aquí muy adentro En el corazón Te miras preciosa Vestida de blanco Todo es alegría Y felicidad Y yo mientras tanto Me seco mi llanto Levanto mi coja Para asimilar Hoy se casa mi amor Hoy la pierdo por siempre En mi pecho hay dolor Porque sé que aún me quiere Hoy se casa mi amor Y en mis ojos hay llanto Como pude perderla Si la amaba yo tanto Y no importa que me hayas causado dolor Si fuiste lo más bonito en mi vida Nunca esperé que tú me hicieras esto Pero porque te quiero Pero porque te quiero Donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Te deseo que seas Muy feliz Te miras preciosa Vestida de blanco Todo es alegría Y felicidad Y felicidad Y felicidad Yo mientras tanto Me saco mi coja Con mi coja Y excusa y llanto A la terna con él Y yo la sigo amando Hoy se casa mi amor